El sábado santo es propiamente el segundo día del trigo pascual de estos tres días especialmente consagrados a la celebración del misterio pascual de Cristo, solemnemente cada año. Y desde el punto de vista litúrgico podemos decir que el sábado es un día alitúrgico, el sábado no hay celebración de la Eucaristía al igual que el viernes santo, la iglesia retomando una tradición antiquísima permanece en silencio, en plegaria, incluso podemos decirlo en ayuno junto al sepulcro del Señor esperando la alegría gozosa de la religión. La resurrección del Señor que se celebrará solemnemente en la vigilia pascual que es ya celebración del domingo, del domingo de resurrección, el domingo de pascua. Desde ese punto de vista podemos señalar que siendo el sábado un día alitúrgico, en el que no hay celebración litúrgica, sobre todo de la Santa Misa, esto no quiere decir que no pueda ser un día, sobre todo por la mañana, incluso, muy fructífero desde el punto de vista espiritual. Esta actitud de espera, de gozosa espera de la resurrección del Señor, se puede manifestar en muchos actos de devoción mariana, como el día matriz, como el rezo del Santo Rosario y la contemplación con María de los misterios de la pasión del Señor. Y en este sentido pueden proporcionar también un ambiente espiritual muy positivo para la comunidad cristiana, especialmente la celebración comunitaria de la liturgia de las horas. El oficio de lecturas de ese día del sábado santo, también nos ayuda mucho a concentrarnos en esta actitud espiritual, a la espera de la celebración solemne de la vigilia pascual. Es importante señalar este aspecto. Muchas personas se han quedado acostumbradas a llamar al sábado santo el sábado de gloria, porque antiguamente, estoy hablando hasta los años 50 del siglo pasado, lo que nosotros ahora llamamos la vigilia pascual, se había ido trasladando cada vez más por diferentes cuestiones disciplinarias en la iglesia, a convertirse en una celebración del sábado por la mañana. El sábado por la mañana se celebraba esta vigilia pascual, ya no como una celebración nocturna, sino más bien matutina, con la bendición del fuego, con el lucernario, aunque la iglesia estaba en realidad prácticamente iluminada, porque era por la mañana. Se trataba de hacer oscuridad dentro de la iglesia para que tuviera sentido esta celebración. Una proclamación de lecturas bíblicas, casi nunca celebración de bautismos y la eucaristía, que culminaba de esa forma la celebración. Por eso quedó tradicionalmente esta forma de referirse al sábado de gloria. Nosotros tendríamos que decir que más que el sábado de gloria, el sábado santo es esta espera de la resurrección del Señor, que se celebra ya en la vigilia pascual como parte del gozo del domingo de resurrección. Por eso, desde el punto de vista litúrgico, la celebración de la vigilia pascual nos señala ya el inicio del tiempo de Pascua, de la celebración del domingo de resurrección, que es el culmen de este proceso celebrativo, de este itinerario pascual que hemos comenzado con la preparación de la cuaresma y que nos lleva en los días de la Semana Mayor a la contemplación del misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La vigilia pascual, por su parte, es una celebración preciosa. Lamentablemente hay muchos católicos que tal vez nunca en su vida han tenido la experiencia de participar en la celebración gozosa de la vigilia pascual. La vigilia pascual tiene una dinámica propia como celebración. Es la madre de todas las vigilias, tiene un profundo sentido pascual y, por lo tanto, bautismal, sacramental. Antiguamente, estoy hablando de los primeros siglos de la Iglesia, en la solemne vigilia pascual, el obispo presidiendo a la comunidad cristiana celebraba solemnemente los sacramentos de iniciación cristiana. Los catecúmenos que se habían preparado a través de la catequesis durante algunos años, incluso, vivían un proceso de preparación inmediata en la cuaresma y en la noche solemne de la vigilia pascual, participaban ya de los sacramentos de iniciación que culminaba con la comunión eucarística, la participación en la mesa eucarística. Para la comunidad cristiana actual, sobre todo en nuestro ambiente, que somos bautizados desde pequeños, también conserva esta celebración un profundo sentido bautismal, porque en ella renovamos nuestras promesas bautismales y el signo del agua, la aspersión del agua bendita, el agua que se bendice también dentro de la celebración, también contribuye a darle este sentido. La vigilia pascual comienza de una manera muy particular. Congregado ya el pueblo cristiano, la asamblea litúrgica, el sacerdote comienza con la celebración del lucernario, la primera parte de la vigilia. El lucernario consiste básicamente en la bendición del fuego nuevo, un rito muy antiguo que tenía este sentido original práctico, el momento en el que al atardecer, a través de, se prendía el fuego para encender las luces que iluminaban la casa o luego ya la casa iglesia, la domus ecclesia en la liturgia romana y que poco a poco fue adquiriendo un sentido más profundamente cristológico, Cristo con la luz de este lucernario, se hace presente ya en la comunidad. El fuego nuevo, la bendición del fuego nuevo, la preparación del sirio que es otro de estos signos muy importantes de la vigilia pascual. El sirio pascual es la vela grande que representa a Cristo resucitado y que el sacerdote prepara a través de un ritual muy particular, marcando sobre el sirio una cruz, las letras alfa y omega, la primera y última del alfabeto griego, y los números del año en el que se celebra la Pascua, acompañado de algunas oraciones que sirven para concentrar el significado cristológico del sirio. Cristo, ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la preparación del sirio, que además va adornado con cinco granos de incienso, que significan las llagas de Cristo, que una vez resucitado, conserva en su humanidad gloriosa los signos de la crucifixión, como nos lo señalan los relatos evangélicos de las apariciones del resucitado. Enseguida, la procesión que lleva el sirio hasta su lugar, un lugar señalado en el espacio celebrativo, con la importancia que tiene este signo, esta procesión también tiene un significado pascual muy importante. El sirio que atraviesa el pasillo central de la iglesia, nos recuerda la columna de nube y de fuego que acompañó el éxodo antiguo de Israel. Su paso de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios, que ahora se ha realizado en la muerte y resurrección de Cristo, de la que nosotros participamos por gracia del bautismo. Entonces, este signo precioso del sirio que atraviesa la iglesia, aclamado como luz de Cristo, Cristo luz del mundo, que ilumina con la luz de la vida y de la fe a la iglesia. Al llegar ya al presbiterio, la iglesia se ilumina, señal de que ya está presente Cristo resucitado en medio de su iglesia, y se entona el solemne pregón pascual, la angélica también como se le conoce a este canto antiguo, medieval, en el que se exalta a Cristo resucitado y glorioso en la iglesia. Feliz la culpa que mereció tal redención. El sirio consagrado al nombre de Cristo y que representa a Cristo, sirio que se encenderá en la celebración del bautismo, de Él serán encendidas las velas que se entregan a los papás y padrinos de los nuevos bautizados, y también estará encendido en la celebración de las exequias cristianas, para señalar que Cristo, con su Pascua, ilumina también la Pascua del cristiano hacia la vida eterna. Luego, una liturgia de la palabra especialmente amplia, riquísima, que nos lleva desde la creación hasta el Nuevo Testamento, atravesando los profetas hasta llegar al apóstol San Pablo, y luego al testimonio evangélico, el primer testimonio de la resurrección. El sepulcro vacío, que es el signo que nos manifiesta la resurrección de Cristo. Un sepulcro vacío que viene a ser como la última pieza del rompecabezas. Todo lo que Cristo había dicho, todo lo que Él había anunciado sobre su pasión, muerte y resurrección, y que los discípulos no habían comprendido antes, porque les faltaba la luz de la Pascua, ahora comienzan a comprenderlo. Lo comprenderán en plenitud en Pentecostés, cuando el don del Espíritu traiga para ellos la comprensión completa de la Pascua de Cristo, de este misterio de muerte y resurrección. El canto del Gloria, el repique de las campanas, que nos señala también este canto gozoso, que se retoma después de haberlo omitido durante el tiempo de cuaresma, y que nos lleva a la celebración de la Eucaristía. Significado bautismal, de la aspersión con el agua bendita, y terminamos participando de la Eucaristía, despidiéndonos con este canto glorioso del Aleluya. Algunas personas todavía se siguen preguntando mucho en torno a este día, ¿cuándo se abre la gloria? Porque era una expresión muy popular antiguamente, ya se abrió la gloria, el sábado por la mañana, de allí, como decíamos, la expresión, sábado de gloria. Debemos decir que la gloria se abre con la celebración de la Vigilia Pascual, desde el principio cuando el fuego nuevo, cuando el canto solemne del pregón pascual, y de esa manera estamos ya celebrando la gloria de Cristo resucitado. Es pues una oportunidad muy grande de celebrar nuestra fe, de contemplar a Cristo resucitado, y de esa manera fortalecer nuestra identidad cristiana. Somos bautizados hijos de Dios por gracia de este sacramento del agua y del espíritu. Por eso la invitación sería a que vivamos este día con un profundo sentido de fe, que en la mañana recemos el rosario, participemos en cualquier otro ejercicio de piedad, de devoción que se nos invite en nuestras parroquias, pero sobre todo a que nos dispongamos a participar de esta solemne Vigilia Pascual que es preciosa, que es una experiencia de fe profunda, que nos ayuda a vivir el encuentro con Cristo, resucitado en la iglesia.